Buenas noches amigos, ¿qué tal? Les saluda Milton Jiménez, estudiante de la UTPL, de la carrera Aplicaciones Informáticas. Voy a explicarles un tema que concierne de la actividad suplementaria, que se refiere a qué es un método burbuja. Es un sencillo algoritmo de ordenamiento, funciona revisando cada elemento de la lista, que va a ser ordenado con el siguiente, intercambiándolos de posición. Si está en el orden equivocado, es necesario revisar varias veces toda la lista, hasta que no necesite más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. A continuación, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo es el método de ordenamiento de burbuja. Por ejemplo, dice si número anterior es mayor al número siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos 4 y el 5, 4, número 4, mayor al número siguiente, no. Nos pasamos al siguiente, 5, mayor a 2 o número anterior, mayor al número siguiente, sí. Entonces, cambiamos. Muy bien, ahora lo siguiente es, número anterior, mayor al número siguiente, por ejemplo, 5, mayor a 3, sí. Cambiamos. A continuación, vamos a seguir el siguiente número. Número anterior, mayor al número siguiente, por ejemplo, 5, mayor a 1, sí. 5, es mayor a 1, cambiamos. Como bien, compañeros, llegamos al final del ordenamiento del método. Ahorita es vuelta, retornamos al inicio y volvemos a comparar. Como pueden ver, compañeros, 4, mayor a 2, sí. Cambiamos. Muy bien, compañeros, hasta ahí, excelente. Seguimos. 4, mayor a 3, sí. Cambiamos. Como pueden ver, compañeros, hasta ahí vamos muy bien. Ahorita es que hacemos, seguimos preguntando. Si 4 es mayor a 1, por supuesto, cambiamos. Llegamos a la parte final del ordenamiento donde tenemos que preguntar si 4 mayor a 5, no. Entonces, hasta ahí queda. Ahorita es vuelta, retornamos al inicio y volvemos a seguir comparando, hasta que quede bien ordenado el método. Como pueden ver, compañeros, preguntamos. 2, mayor a 3, no. Se queda ahí, intacto. Avanzamos. 3, mayor a 1, sí. Cambiamos. Excelente, hasta ahí. De 3 en adelante ya no podemos seguir preguntando porque ya están ordenados. Ahorita es que nos toca regresar desde un principio y volver a comparar. Preguntamos. 2, es mayor que 1, sí. Cambiamos. Muy bien, hasta ahí, excelente. Ahora preguntamos. Número 2, mayor a 3, no. Entonces, ahí queda. Bueno, amigos, como ven que ya está listo el algoritmo ordenado. Ahorita acompáñenme a ver esto en código, en programación C. Como pueden ver, compañeros, ya estamos aquí en la interfaz de C, de programación C. Primeramente lo que vamos a poner es alterisco, include, estereo, punto H, que sería la librería del programa. Y así comenzamos a escribir la estructura del código, inmate, entre paréntesis, abrimos llaves. Entonces, creamos el código, getch, punto y coma, retun, 0, punto y coma. El getch lo que permite hacer es que la consola no se cierre inmediatamente. Por eso declaramos el array de tipo entero. Array, no, perdón, de 8. De 8 vamos a trabajar. Igual, todos tenemos los números desordenados. Contamos para ver si están los 8 elementos, 2, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Unos punto y coma, declaramos unas variables de tipo i, coma, j y una variable auxiliar. Ahorita lo que procedemos hacer es crear un bucle for, inicializamos la variable i igual a 0, punto y coma. Preguntamos si i menor a 8, punto y coma, i más, más. Abrimos llaves y abrimos otro bucle for. For, inicializamos la variable j, 0, punto y coma. Y preguntamos si j mayor a 8, punto y coma, j, más, más. J, más, más. Abrimos llaves. Ahorita procedemos a crear una potencia i y decimos si array, entre corchetes, j, j, mayor array, j, más, 1, abrimos llave y comparamos si la variable auxiliar es igual a array, entre corchetes, j, punto y coma. Luego, array, j, es igual a array, j, más, 1. Luego, array, j, más, 1, entre corchetes, por supuesto, que sea igual a variable auxiliar, punto y coma. Ahorita nos dirigimos a las últimas llaves que están aquí y lo vamos a imprimir ascendentemente. Lo vamos a imprimir ascendentemente. Creamos un bucle for, inicializamos la variable i igual a 0, punto y coma. Y decimos si i menor a 8, punto y coma. Y más, 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 abrimos llaves y imprimimos printf, entre paréntesis, entre comillas, signo de porcentaje. Y la i, la i hace referencia a que la i es un tipo entero. Coma, array, paréntesis, i, punto y coma. Y listo. Ahorita lo que procedemos es a ejecutarlo. Nos pide que lo guardemos, lo guardamos en escritorio. Ponemos el tipo que sea c porque es en programación c. El nombre le ponemos corbujo, método corbujo, como ustedes quieran llamarlo. Y ejecutamos y como pueden ver, aquí está el código. Ordenado. Pueden ver ahí lo comparan y está ordenadamente. Como pueden ver, ahí está el código ordenado y separado. Gracias.